¡Ey! ¿Qué onda gente? Aquí FanFos, de vuelta con un nuevo capítulo de este FanPic. Antes de comenzar, un saludo para NitsunRT, Ignacio Luman, MrDingo, Imokta, Juanma, Ulises, Omar Darío Moreira y El Morsa. Muchas gracias por ser miembros del canal. En el último capítulo, Naruto le reveló a sus compañeros su segunda peculiaridad. Además, también vimos más del ataque a Eri y las reacciones que hubieron frente a este. La que más nos importa es la de Alphor One, quien al ver lo protegida que está actualmente Eri, decidió apuntar hacia Naruto. Y bueno, en eso fue en lo que quedamos en el último capítulo, así que veremos cómo se defiende Naruto. Este FanFic no me pertenece, todos los créditos a Grumpy Wolf, quien es el autor intelectual, link a su página de FanFicción en la descripción. Capítulo 27, Todos para uno, y esto es malo. Mandalay gritó cuando sintió que se rompía su vínculo telepático con el profesor Eraserea. Ragdoll, ¿puedes decirnos qué pasó? Eraserea todavía está vivo. Solo debe haber perdido el conocimiento. Kotaku, Niusumaki y Naruto también están vivos. Ragdoll la tranquilizó gracias a su peculiaridad de búsqueda. De repente, el rostro de la peli verde mostró una expresión de incredulidad. Esto no puede ser. Kotaku, Ya no puedo sentir a Kotaku. En su pánico, Ragdoll echó a correr hacia la puerta, olvidándose de sus circunstancias actuales. Ragdoll, Detente ahí mismo. Black King gritó y aparentemente golpeó el aire vacío. Una gran gota de sangre salió de su guantelete y aterrizó en la puerta de salida, coagulándola y sellándola por completo. ¿Qué estás haciendo, Black King? Kotaku, Tengo que ir a ayudarlo. No puedo sentarme aquí. Vuelve a tus sentidos. Le gritó, y el héroe profesional se congeló. Sabes mejor que nadie lo que significa que alguien desaparezca de la detección de tu peculiaridad. Los ojos de Ragdoll se inundaron de lágrimas por sus palabras. Pero Black King, con su actitud sensata, se preocupaba poco por los sentimientos de los demás en una situación tan terrible. Eh, incluso si vas allí, ¿qué harás? No eres del tipo de combate. ¿Qué vas a hacer contra alguien que incapacitó a Eraserea? Incapaces de guardar más silencio, los alumnos del Uno, la empezaron a gritar todos a la vez. ¡Sensei! Vamos. No puedes mantenernos aquí mientras Naruto y Aizawa-sensei están a punto de morir. Luchemos contra los villanos. Pero Black King no se conmovió por sus súplicas. Tomando una posición frente a la puerta que ya había sellado al solidificar su sangre alrededor de ella, dijo con seriedad. A partir de este momento, quien intente hacer algo idiota será expulsado. No pienses ni por un segundo que carezco de la autoridad para hacerlo. Lograste sobrevivir en Usu solo gracias a una combinación de suerte, el despertar de Usumaki y Naruto. Y la llegada oportuna del héroe conejo. No se pongan demasiado arrogantes. Si quieren desperdiciar sus vidas innecesariamente, entonces, por todos los medios, hagan lo que quieran. Pero no mientras sean estudiantes en Wajai. ¿Qué tipo de héroe profesional se queda al margen y ve morir a sus colegas? Gritó ya o lloró su inesperadamente, su actitud actual estaba muy lejos de su comportamiento generalmente sereno y educado. No soy un héroe profesional ahora. En este momento, ante todo, soy un maestro. Y como maestro, es mi deber proteger la seguridad de mis alumnos sin importar el costo. En verdad, Black King estaba en una situación de maldito si lo haces, maldito si no lo haces. Sin embargo, aunque fue una decisión muy difícil de tomar, como héroe profesional experimentado y profesor de Wajai, sabía lo que tenía que hacer. No podía ignorar la seguridad de más de 30 jóvenes estudiantes solo por rescatar a Eraseread y Usumaki Naruto. Soy el único que queda que puede protegerlos ahora. Con Pixie Bobbitt y Gerido a comprobar la fuente de los rugidos y chillidos bestiales, él era el único luchador que quedaba para proteger a los niños. Mandalay y Ragdoll, con sus peculiaridades de telepatía y búsqueda, no eran aptos para el combate. No podía, en buena conciencia, dejar la seguridad de los estudiantes en sus manos. Cuando los estudiantes de la clase 1, A se callaron, Black King dijo en voz más baja. Ya deberías haberte dado cuenta de que ser un héroe profesional no es todo arcoíris y sol. La vida real no es como un cuento de hadas. Los héroes no siempre ganan. A veces mueren en el cumplimiento del deber, perdiendo la vida a manos de los villanos. A veces, se ven obligados a tomar decisiones difíciles. Y, a veces, sus decisiones conducirán al rescate de algunos y a la muerte de otros. No puedo arriesgar la seguridad de más de 30 de ustedes solo por el bien de Eraseread y Usumaki Naruto. Y ese es un hecho con el que tendré que vivir por el resto de mi vida. Pero esto es lo correcto en la situación actual. Este es el protocolo. Todo lo que puedo hacer ahora es protegerlos y llorar por su seguridad. Ya hemos alertado a la policía y al HPSC. Olmig, Mirko, Aux e incluso Endeavor probablemente estén en camino mientras nosotros habla, así que no cause más problemas. Una ráfaga de aire explosiva surgió de la palma de Afo, barriendo todo desde la superficie del suelo. Kotakun, que se había estado escondiendo acurrucado bajo los árboles derrumbados, ya no estaba. Quedó reducido a nada más que una mancha de sangre en el suelo. Sin embargo, Naruto no se congeló por la sorpresa o la incredulidad. Por mucho que estaba enfurecido por la crueldad del villano, no dejó que eso nublara su mente. Mientras Afo comenzaba a regodearse y provocarlo con palabras, Naruto corrió al lado de Eraserea y activó sus cadenas de sellado diamantinas, creando una cúpula dorada de luz alrededor de ambos. Te dije que soy un hombre de palabra, dijo All4One encogiéndose de hombros. Ahora bien, ¿a quién debo ir? ¿Habría matado a Eraserea, después de tomar su peculiaridad primero, por supuesto, pero fuiste bastante rápido para saltar a su protección, veamos, ¿debo ir por el resto de tus compañeros de clase que están acurrucados asustados en el chalet, o debería ver cuánto tiempo pueden resistir estas cadenas doradas antes de que se rompan bajo mi poder? Decisiones, decisiones. Dejó escapar una risita mientras apuntaba con la palma de la mano a la cúpula dorada que rodeaba a Naruto y al inconsciente y sangrante Eraserea. Cañón de aire. Otra onda expansiva estalló en su palma, la presión del aire fue tan violenta que creó una gran depresión en el suelo, arrasando con todo. Cuando el viento amainó, el paisaje se parecía a las secuelas de un tornado de nivel F5. Todo el bosque había sido arrasado hasta los cimientos. Sin embargo, en medio de toda esa destrucción, una pequeña porción del bosque parecía estar intacta. Magnífico, dijo All4One con sincera admiración. Pensar que incluso puede resistir tal poder. No renunciar a obtener esta peculiaridad, incluso después de tantos años, definitivamente valió la pena. Dentro de la cúpula dorada creada por las cadenas de sellado de adamantina, Naruto respiraba con dificultad, gotas de sudor caían por su frente como lluvia. Aunque las cadenas podían cancelar las peculiaridades de otras personas al contacto y tenían una capacidad defensiva increíble, también tenían sus límites porque, al final del día, todas las peculiaridades son impulsadas por el cuerpo humano. La activación de Quirx depende de la resistencia y las reservas de energía del cuerpo. Era la verdad para todos. Dado que ya estoy en el medio, también podría continuar probando hasta el final. Después de todo, no hay mejor manera de probar sus límites que atacándome a mí mismo. Cuando Afo dijo eso, varias peculiaridades comenzaron a activarse en su brazo derecho en rápida sucesión, transformándolo en un apéndice grotesco que no pertenecía a un ser humano. Paseo aéreo. Extremidades elásticas. Potenciador cinético multiplicado por 4. Potenciador de fuerza multiplicado por 3. Multiplicador. Hipertrofia. Remaches. Huesos como lanzas. Esta es la mejor combinación de peculiaridades que tengo en este momento. Lanzándose desde el cielo en una caída libre hacia la cúpula de cadenas doradas debajo, Afo gritó de júbilo. Me has hecho esforzarme al máximo. Deberías sentirte honrado, Usumaki Naruto. La residencia de Usumaki estaba medio demolida, las docenas de héroes y la gran cantidad de policías y reporteros que se apiñaban alrededor de la casa se convirtieron rápidamente en el punto focal de toda la ciudad de Musutazu. Desde el incidente de Usu, Usumaki Naruto se había convertido en una sensación nacional. Pero él no era el único que había sido arrojado al centro de atención. Su familia también recibió mucha atención. Si bien Minato no estaba muy interesado en las redes sociales, Kusina era muy activa en crosschat. Tenía más de un millón de seguidores únicamente porque Naruto era su hijo. Su personalidad burbujeante y su belleza maternal no hicieron nada para disminuir ese número, todo lo contrario. Dicho esto, cuando salió a la luz la noticia de que Usumaki Kusina y su hija adoptiva fueron atacadas por la liga de villanos en su propia casa, los mismos villanos que habían atacado a los estudiantes de la Ushu unos meses antes, prendieron fuego a la ciudad de Musutazu. Olmig, Kamui, Mount Lady, The At Arms, Backcraft y algunos otros acudieron al lugar de inmediato. No mucho después de ellos, incluso el héroe conejo hizo su aparición. A juzgar por su atuendo, no vestía su disfraz de héroe profesional, parecía que estaba haciendo ejercicio en el gimnasio cuando se enteró de lo que le sucedió a la madre de Naruto y corrió en su ayuda de inmediato. Sin embargo, todo ya había terminado cuando llegaron. Todo lo que encontraron fue la casa medio demolida con las cicatrices dejadas por la cadena de sellado de adamantina de Kusina y el brazo amputado que pertenecía al villano que los había atacado. Sin embargo, solo unos minutos después de la llegada de todos a la escena, la aplicación Aero Network envió una señal de SOS a todos los héroes que tenían sus teléfonos inteligentes con ellos. El campo de entrenamiento de estudiantes de primer año de Wajai estaba bajo ataque. Si parecía que el bosque había pasado por un tornado después del ataque Air Cannon de Azo, esta vez estaba irreconocible. Todo lo que quedó fue un cráter profundo de más de 150 metros de diámetro. En el fondo de ese cráter, todavía cubierto por la cúpula creada por sus cadenas de sellado diamantinas, Naruto yacía a cuatro patas en el suelo, aparentemente sin aliento y todo su cuerpo temblando incontrolablemente. Eventualmente, llegó a sus límites, y las cadenas selladoras diamantinas se dispersaron en una lluvia de luz dorada. Con su brazo monstruoso volviendo a la normalidad ahora, Azo usó su peculiaridad Airwalk para flotar hacia el cráter y aterrizar frente a Naruto. ¡Qué vergüenza! Podrías haber vivido. Podrías haberte vuelto grande. Cuando Azo dijo esas palabras, cinco zarcillos negros y rojos salieron de los dedos de su mano derecha, empalando a Naruto en sus brazos, piernas y estómago. Mientras gritaba en agonía, recordó como el líder divino de los Akatsuki, Nagato, lo había inmovilizado contra el suelo en su vida anterior de manera similar a puñalándolo en brazos y piernas y con sus barras de chakra. Pero justo cuando Azo usó su peculiaridad Rivet para levantar al niño zorro del suelo por las heridas de arma blanca y traerlo hacia él, los zarcillos negros y rojos fueron cortados limpiamente de forma inesperada. Un momento después, estalló un estampido sónico y una gran ráfaga de viento levantó una densa cortina de tierra y polvo, cubriendo toda el área en la penumbra. Quienquiera que fuera el recién llegado, se había estado moviendo a una velocidad más rápida que el sonido. Cañón de aire. Gritó Roll4One, su voz traicionando el hecho de que estaba empezando a perder la paciencia. Pero el estallido de aire violento que lanzó fue demasiado lento para golpear al enemigo recién llegado. ¿Qué pasa contigo y atraer a los peores villanos para atacarte? No te preocupes. Estás en buenas manos. Vine aquí para salvarte. Al abrir los ojos, lo primero que vio Naruto fueron dos grandes alas carmesí. Reconoció la identidad de su salvador inmediatamente. Era Aux, el héroe número 4, y las alas de plumas carmesí eran su famosa peculiaridad de uso múltiple, Fierce Winks. Actualmente, Naruto estaba siendo llevado por varias de sus plumas. 1. Ir contra él solo sería un suicidio, dijo Naruto sin rodeos, mientras se estremecía por el dolor ardiente que provenía de sus brazos, piernas y estómago apuñalados. Tiene demasiadas peculiaridades. Es demasiado duradero y fuerte. Tiene ninguna fe en el héroe número 4, ¿eh? ¿Estás hiriendo mis sentimientos? Dijo Aux en broma, pero sus ojos estaban serios mientras miraba al hombre enmascarado flotando en el aire. No hables más. Guarda tus fuerzas. ¿Necesitas vivir? Espera. No me envíes lejos todavía. Naruto gritó cuando vio a Aux controlando sus plumas para alejarlo del campo de batalla. Pero el héroe alado ni siquiera le devolvió la mirada, enviándolo a un lugar seguro con sus plumas lo más rápido posible. Como si Aux tuviera ojos en la nuca, había notado la llegada de un nuevo héroe a la escena sin siquiera mirar atrás. Llévalo a un médico antes de que muera por la pérdida de sangre, dijo Aux, todavía sin apartar la mirada de All for One. En el momento en que fue transferido del agarre de las plumas a los brazos de alguien, Naruto los reconoció solo por su olor. ¿Mirko? Pidió confirmación. Así es, chico. Su voz no era tan alegre como de costumbre. Bájame. No moriré por estas puñaladas de inmediato. Tienes que ayudar a Aux o morirá, dijo Naruto lo más rápido que pudo. Ese villano tiene al menos cinco peculiaridades diferentes. No, incluso más. Hizo ese cráter que ves allí con un solo golpe. ¿Cómo sobreviviste a eso? Ella preguntó. Naruto no pudo responderle porque, en el momento siguiente, una gran ráfaga de aire dirigida en su dirección general obligó a Mirko a patear el suelo y echar a correr para evadir el radio de la explosión. Tu oponente soy yo. Aux gritó mientras se lanzaba hacia Azo, su velocidad era tan grande que su cuerpo se volvió borroso. A pesar de que su velocidad de picado bordeaba la velocidad del sonido, los reflejos de Azo eran tan grandes que reaccionó a la puñalada de la espada del héroe alado con tiempo de sobra. No solo esquivó la puñalada de la espada emplumada, sino que también tuvo el tiempo libre para contraatacar con su propio golpe. A diferencia de su lucha contra Naruto, que todavía era solo un niño a sus ojos, All for One no subestimó a Aux. No había tomado a Naruto en serio hasta que le abrieron un agujero en la garganta. Con Aux, sin embargo, no jugaba tanto. La velocidad de Aux por sí sola fue suficiente para que le prestara atención. Aux pudo esquivar el golpe de contraataque de All for One, pero no estaba preparado para lo que siguió a continuación. Cañón de aire. Una ráfaga de aire lo lanzó lejos como una cometa rota, estrellándolo brutalmente contra un acantilado de montaña cercano. Pero era mucho más duradero de lo que parecía a primera vista. Justo cuando la peculiaridad de Ribet de Azo estaba a punto de empalarlo, Aux agitó sus alas carmesí y se fue volando, temblando por dentro mientras miraba la forma en que los cinco arcillos negros rompieron el acantilado en pedazos. Uf. Eso estuvo cerca. Aux dijo a la ligera y rompió la barrera del sonido una vez más cuando se abalanzó sobre All for One, esta vez cortando horizontalmente su cuello con su espada de plumas. Sonidos metálicos y chispas brillantes volaron cuando la espada de plumas de Aux chocó contra las protuberancias óseas que salían de los brazos de Azo debido a su peculiaridad esprealiquebones. No eres más que una mosca zumbando. Muy molesto, pero incapaz de hacer daño. Ya he perdido suficiente tiempo contigo. Dijo Azoe, ignorando por completo a Aux, se dirigió directamente hacia Mirko, quien acababa de convencer a Naruto de dejar la pelea en manos de los profesionales y comenzó a huir. A pesar de su combinación de peculiaridades y poder increíble, el arsenal actual de Azo no estaba orientado a la velocidad. Aunque Mirko no corría a toda velocidad en ese momento, tenía miedo de volverse supersónica debido a las heridas de Naruto, Azo no pudo alcanzarlos en poco tiempo con Aux lanzándose hacia él para ataques de guerrilla constantemente. Puñalada de remache. Gritó Azo, y Aux se vio obligado a realizar acrobacias inhumanas en el aire para evitar que los zarcillos aparentemente buscadores de calor se dirigieran hacia él. Cañón de aire. Mierda. Esto es malo. Alcón es maldijo. Tan preocupado había estado esquivando los zarcillos en forma de lanza del Rivetkirk que no había estado preparado para que Azo usara instantáneamente su peculiaridad. Erkanon también. El estallido en el aire lo alcanzó de lleno y lo arrojó violentamente por segunda vez ese día, enviándolo dando tumbos por el aire durante más de dos kilómetros. Con la molestia fuera del camino, Azo se dejó caer al suelo, deteniéndose momentáneamente en un lugar. Un relámpago rojo comenzó a parpadear a través de su cuerpo cuando activó varias peculiaridades a la vez, enfocándose en aumentar su explosión de velocidad al máximo posible con las peculiaridades actuales en su poder. Kinetic Boster multiplicado por 5. Extremidades elásticas. Potenciador de fuerza multiplicado por 5. Hipertrofia. Los músculos de las piernas de Azo se inflaron casi como globos cuando se puso en cuclillas, y el suelo bajo sus pies se derrumbó como arena cuando se lanzó hacia adelante, dejando ondas de choque a su paso. Su velocidad de carrera real puede no haber sido tan rápida como la de Mirko, pero su monstruosa fuerza de salto lo compensó con creces, permitiéndole alcanzarlos en cuestión de segundos. No mucho después de que tomó a Naruto en sus brazos y comenzó a huir, a pesar de sus protestas, un sentimiento peculiar la invadió. Casi nunca había sentido esa sensación en toda su vida, pero era imposible que no lo entendiera. Era el instinto de supervivencia de un conejo. Debido a la naturaleza asustadiza de los conejos y su instinto de supervivencia como presa, su rabid Kirk le permitió a Mirko sentir instintivamente si alguien era más fuerte que ella y si su vida estaba en peligro. Mirando hacia atrás y viendo la apariencia monstruosa de All for One, podía sentirlo en sus huesos. Si me da un golpe de color, moriré. Sin embargo, a pesar de estar en medio de una situación de vida o muerte, una sonrisa apareció en su rostro. Un héroe nunca se aleja de sus responsabilidades. Ella gritó para mentalizarse y comenzó a correr en zigzag, lo que dificultó que Azo usara sus poderes de salto en todo su potencial. Con su estrategia de salto obsoleta, Azo hizo uso de su peculiaridad Airwalk una vez más. De una manera que recuerda como Bakugo usó sus explosiones para impulsarse hacia adelante, Azo comenzó a disparar ondas de choque desde su air cannon detrás de él, acelerando su cuerpo hacia adelante a la máxima velocidad. Puñalada de remache. Pero los zarcillos negros y rojos se rompieron de nuevo antes de que pudieran alcanzar su objetivo cuando Aux se interpuso en su camino con su espada de plumas una vez más. No soy el mejor contra los tipos duraderos y poderosos, pensó Aux. Estaba al final de su ingenio. La única razón por la que Mirko y yo hemos durado tanto es por nuestra velocidad. No podía ver ninguna salida a su situación actual porque no tenía forma de dañar Azo, lo máximo que podía hacer era ser una molestia, y Mirko tenía que llevar al niño herido de muerte a un lugar seguro. Ya he perdido suficiente tiempo por tu culpa. Vete. Azo le gritó enfurecido a Aux que seguía interponiéndose en su camino. Aux lanzó una lluvia de plumas en forma de flecha a All for One, pero ignoró por completo ese amplio ataque y lo señaló con el dedo mientras decía, bala de aire. A diferencia de las enormes ondas de choque que había lanzado hasta entonces, esta vez, el alcance del ataque fue mucho menor, y la velocidad también fue mucho más rápida. ¡Oh, no! Con Aux fuera de la pelea, All for One tomó la forma de un arma con los dedos de su mano derecha y apuntó a la espalda del héroe conejo. El mismo tipo de ataque que había disparado a Aux desde el cielo ahora estaba dirigido a ella. Sus instintos le dijeron que si aterrizaba, todo terminaría. No solo por ella, sino también por el niño moribundo en sus brazos. Si se detenía y se daba la vuelta, podría esquivarlo fácilmente. Sin embargo, en ese caso, Aux los alcanzaría. Si Naruto no estuviera sangrando, podría correr a toda velocidad y dejar a su perseguidor en el polvo. Sin embargo, con una persona herida a la que necesitaba proteger, no podía permitirse el lujo de hacer nada de eso. En ese momento, en ese estado de intenso estrés y concentración, se produjo en ella un cambio peculiar. A medida que sus sentidos se extendieron más allá de sus límites físicos, su campo de visión se expandió, la claridad de su audición se multiplicó y el tiempo pareció ralentizarse en su percepción. No era algo tan simple como entrar en la zona debido a su intensa concentración. Era algo más. No era solo su percepción del tiempo y el espacio lo que había cambiado. Todo su cuerpo pasó por una metamorfosis. No hubo cambios visibles, pero, como Rumi estaba profundamente familiarizada con su físico, pudo distinguir la marcada diferencia en su sentido del equilibrio, la fuerza de los músculos de sus piernas, la capacidad de sus pulmones e incluso el grado de impacto que sintió. En sus articulaciones y huesos al correr. Su peculiaridad había despertado. Bala de aire. Dijo All4One y una ráfaga de aire salió disparada de la punta de su dedo índice como si fuera un arma real. Sin embargo, el héroe conejo torció inesperadamente su cuerpo y la bala de aire no alcanzó su delgada cintura por un cabello. Una casualidad, pensó All4One, chasqueando la lengua mientras se preparaba para disparar otra bala con su peculiaridad Erkanon. Sin embargo, cuando disparó su bala de aire nuevamente, Afo comenzó a inquietarse. Se las había arreglado para esquivarlo una vez. Podría atribuirse a un error de su parte la primera vez. Pero esquivar su bala de aire por segunda vez, sin siquiera volverse a mirarlo, fue inquietante. Puede haber sido una coincidencia las dos primeras veces, pero cuando sucedió una y otra vez, se convirtió en un patrón. No me digas. Pensó Afo, que le costaba creerlo. Acaba de experimentar un despertar peculiar. En su búsqueda de Uzumaki Naruto, aunque pasó muy poco tiempo, All4One y Mirko ya estaban a más de 100 kilómetros del campo de entrenamiento. Usagi y Yamarumi. All4One gritó a todo pulmón. Si me quitas esto, lo pagarás con tu vida. Sin embargo, Mirko no lo entretuvo con una respuesta. Si hubiera tenido miedo de las represalias de los villanos, no se habría convertido en una heroína profesional en primer lugar. Por lo tanto, siguió corriendo a una velocidad constante hacia la ciudad de Musutazu, lo suficientemente rápido como para que Afo no pudiera alcanzarla, pero lo suficientemente lento como para que las heridas de Naruto no empeoraran. Su objetivo era reunirse con el resto de los prohéroes que debían acudir en masa al campo de entrenamiento de Wajai para rescatar a los estudiantes después de la señal de SOS que se había enviado en la aplicación Hero Network. Aunque no pudo informar a nadie directamente sobre su situación y paradero exactos, el HPS se pudo rastrear su ubicación a través del GPS gracias a su teléfono inteligente. Para las personas inteligentes en la parte superior de la organización, no debería ser difícil deducir lo que estaba pasando teniendo en cuenta que ella y AUX se habían estado alejando juntos del campamento a una velocidad tan tremenda. Dicho esto, era solo cuestión de tiempo antes de que el resto de los héroes convergieran en su ubicación y, con su intelecto, All for One también podía ver a través de sus intenciones. Es por eso que fue tan lejos como para comenzar a amenazar a Mirko para que se detuviera. Usumaki Naruto es mío. No me detendré ante nada para conseguir lo que quiero. ¿Me oyes? Cuando Mirko siguió ignorándolo, volvió a gritar. Sé sobre tu madre. Sé sobre el orfanato que has estado financiando en secreto durante años. Sé todo sobre ti. Tú y todos los que aprecias pagarán por lo que hiciste hoy. Aunque los gritos de Afo se desvanecieron en la distancia, una clara señal de que había renunciado a su persecución por el momento, el rostro de Mirko no se iluminó. ¿Cómo se enteró del orfanato? Que ella supiera, aparte de su madre, nadie más sabía de sus acciones caritativas. Lo había mantenido en secreto no solo porque no era del tipo que sopla su propia trompeta, sino también para no darles a los villanos un punto débil para explotar. Además, la mayoría de la gente ni siquiera sabía que ella tenía una madre. El público en general pensó que era huérfana. Sintiendo que la respiración de Naruto comenzaba a ser menos profunda, Mirko detuvo su línea de pensamiento y comenzó a preocuparse por él. Sigue luchando, Naruto. Tienes que aguantar. Capítulo 28, Demonio. Alguien cortó su ropa, paño limpio y vendajes. El ritmo cardíaco se disparó, lo antes posible. Todo lo que podía escuchar eran fragmentos rotos de la charla que lo rodeaba. Tengo frío. Cuando dijo esas palabras, tuvo la vaga impresión de que las personas a su alrededor comenzaron a entrar en pánico. Su sentido del tacto estaba embotado y no podía distinguir las cosas que veía con los ojos. Incluso su sentido del oído estaba amortiguado. Era como si estuviera bajo el agua. Primero su familia y ahora él, Usjnomius. ¿Mi familia? ¿Qué pasa con mi familia? Preguntó Naruto y agarró a una de las personas a su alrededor por el abrigo. Su agarre es, él derriba a alguien. No podía entender lo que estaba escuchando. El miedo se deslizó en su corazón y todo su cuerpo comenzó a temblar. Su agarre es más fuerte de lo que pensaba. Sujétenlo, alguien. El médico cuyo abrigo agarró a Naruto dijo sobresaltado. Pero cuando los asistentes del costado trataron de hacer que el niño zorro se calmara, comenzó a luchar contra ellos. Esto no es bueno. Cuanto más se mueva, más rápido perderá sangre. Más que esto, y perderá la vida. La bata del médico se hizo trizas cuando las uñas de Naruto de repente se convirtieron en garras. Sus ojos azules desenfocados se volvieron rojo carmesí, y el gruñido que salió de la parte posterior de su garganta hizo que todos retrocedieran asustados. Los vendajes blancos envueltos alrededor de las heridas de arma blanca en sus brazos, piernas y estómago se pusieron rojos con su sangre cuando se obligó a ponerse de pie. Habiendo sangrado tanto ya, era un milagro que todavía estuviera consciente, por no hablar del hecho de que podía estar de pie. Los médicos y los asistentes retrocedieron aterrorizados cuando una sustancia líquida roja salió de su espalda y lentamente empolvió la mayor parte de su cuerpo. El apuesto adolescente rubio con orejas de zorro dorado no se veía por ninguna parte. La sustancia roja se había extendido por el resto de su cuerpo y lo había cubierto por completo, transformándolo en algo que parecía haber salido de las profundidades del infierno. Un manto de energía de color rojo oscuro, casi negro, lo cubría por completo, incluso la cara y el cabello. Sus orejas se alargaron y, a su espalda, cuatro grandes colas de zorro ahora se movían lentamente. Parecía un demonio. Cuando giró la cabeza para mirarlos, los médicos y los asistentes perdieron fuerza en las piernas y se desplomaron en el suelo sin huesos. Nunca habían visto algo así en sus vidas. En el momento siguiente, se escuchó un fuerte ruido cuando el demonio salió de la habitación del hospital a través de la ventana. ¿Qué fue eso? Preguntó alguien, su rostro tan pálido como la tiza. Uno de los ayudantes se había orinado por miedo, pero a nadie más le importaba burlarse de él por eso. No había sido solo el impacto visual lo que los dejó petrificados de miedo. Era algo más profundo que eso, un terror a nivel instintivo. No me pagan lo suficiente por esta mierda, dijo el doctor y se sentó sobre su trasero, apoyando su espalda contra un gabinete. La mayoría de los prohéroes que habían llegado a la residencia de la familia Uzumaki, abandonaron la escena cuando recibieron la señal source de la aplicación Hero Network en sus teléfonos y corrieron hacia el campo de entrenamiento de estudiantes de primer año de Wajai para rescatarlos. Pero los héroes profesionales Kamui y Mount Lady decidieron quedarse atrás y proteger a Uzumaki Kusina y a su hija hasta que la policía pasara por todos los procedimientos legales y los tomara bajo su cuidado. Mount Lady estaba en medio de una pequeña charla con la adorable niña de cabello blanco cuando se escuchó el sonido de un choque y un pequeño temblor sacudió la ambulancia donde ella y la niña estaban. Sus oídos la hicieron salir del auto de inmediato, solo para que se congelara momentáneamente ante la vista frente a sus ojos. Congelar. Identifícate. Gritaron los policías en el lugar mientras sacaban sus armas y le apuntaban. Mount Lady, protege a la madre y a la niña. Yo me ocuparé de él. Kamui Woops dijo que azotó con su brazo derecho al ser demoníaco, capturándolo instantáneamente con su movimiento especial, la Kerecha Imprison. Pero Kamui gritó de dolor cuando los zarcillos de madera de su brazo se incendiaron instantáneamente al entrar en contacto con la piel de color rojo carmesí de ese ser. El rugido que salió de su boca a continuación fue como una explosión en sus oídos. La mayoría de los policías se acurrucaron involuntariamente en el suelo y se taparon los oídos con las palmas de las manos por el dolor. Abran fuego. Alguien gritó una vez que el rugido terminó y los policías comenzaron a disparar sus pistolas contra el demonio. Medio minuto después, se quedaron estupefactos al darse cuenta de que las balas que lo habían alcanzado habían caído todas al suelo medio derretidas, sin haber podido atravesar su piel. Eso es todo lo que puedes hacer. Mount Lady gritó y activó su peculiaridad, convirtiéndose en un gigante. Sin tener en cuenta su destino, ella lo pisoteó con el pie, con la intención de aplastarlo como un insecto. Sin embargo, una de las cuatro colas en su espalda se agrandó repentinamente y la golpeó de frente. El suelo bajo sus pies se agrietó y su espalda se encorvó bajo su enorme peso, pero ni siquiera la fuerza de la gigante Mount Lady fue suficiente para aplastarlo. Mientras usaba una de sus colas para defenderse de su pisotón, otra cola de zorro se alargó y barrió la otra pierna de Mount Lady, haciéndola gritar de pánico cuando perdió el equilibrio y cayó de espaldas. Afortunadamente, todavía tenía la presencia de ánimo para cancelar su peculiaridad antes de estrellarse contra el suelo, evitando así cualquier daño a la propiedad de las casas circundantes. Es mucho más fuerte de lo que parece. Mis zapatos especiales y mi traje también se quemaron. Dijo Mount Lady después de que Kamui Woops la atrapó en el aire y la dejó en el suelo de manera segura. Pero algo es extraño. No está haciendo ningún movimiento para atacar a nadie. Solo está parado en un lugar, dijo Kamui. Ahora que lo mencionó, Mount Lady también pudo verlo. No luchó contra Kamui después de liberarse de su trampa de madera y, a pesar de que los policías le dispararon, no tomó represalias. Tampoco se aprovechó de su precaria posición después de levantarla. Señora Uzumaki, no es seguro. ¿Qué está haciendo? Dijo uno de los policías y trató de impedir que saliera de la ambulancia. Pero ella no escuchó sus palabras y, al liberarse de su agarre, Kusina levantó el doblarillo de su largo vestido mientras corría hacia el demonio. Tal vez fue su intuición como madre, pero desde el momento en que vio la apariencia vagamente parecida a un zorro del ser demoníaco, Kusina tuvo una sensación extraña. Después de darse cuenta de que no estaba atacando a nadie, sino que solo estaba parado en su lugar y mirando a su alrededor, estuvo casi segura de ello. ¿Naruto? ¿Eres tú, Naruto? Ella preguntó. La forma en que el demonio inclinó la cabeza hacia un lado ante sus palabras fue casi linda, si uno pudiera ignorar el hecho de que su toque solo era tan corrosivo que podía derretir balas o que era lo suficientemente fuerte como para vencer a un gigante como Mount Lady. Cuando el demonio comenzó a caminar lentamente hacia ella, las cadenas de sellado diamantinas brotaron de su espalda fuera de su control y se lanzaron hacia él. Pero, para sorpresa de todos, el demonio no evitó las cadenas de oro que lo atrapaban y siguió caminando hacia ella. Kusina podría haber apretado más sus cadenas e inmovilizarlo por completo, pero decidió no hacerlo. Para cuando estuvo cara a cara con él, la mayor parte del sudario rojo oscuro que cubría el cuerpo de Naruto se había disipado en una lluvia de luces, comenzando a revelar la verdadera apariencia escondida debajo. Mamá, estabas a salvo. Dijo cansado, pero en un tono de alivio, y se dejó caer en sus brazos. Kusina rápidamente lo abrazó con fuerza y se sentó con él. Al notar que se aflojaba en sus brazos, se dio cuenta de que debía haber perdido el conocimiento. ¿Alguien puede traerme una manta? Preguntó Kusina. La sustancia roja que había salido de su espalda y lo cubría de pies a cabeza había sido corrosiva al tacto no solo para otras personas sino también para su ropa. Estaba completamente desnudo, siendo sus cuatro colas de zorro lo único que protegía su pudor. La liga de villanos que había atacado Waha y Enus ataca de nuevo. Un niño de cinco años fue asesinado sin piedad por los villanos. La profesora secundaria de la UA, Shota Isawa, se encuentra en estado crítico en el hospital. Usumaki Naruto y su familia en el punto de mira de los villanos. Veinte mil manifestantes en Tokio exigiendo un castigo más severo para los villanos. Dos días después del ataque de la liga de villanos al campo de entrenamiento de los estudiantes de primer año de Waha'i, la indignación del público en general por las acciones de los villanos aún no se había calmado. Los medios de comunicación tampoco dejarían de hablar de ello. Ahora, miles de manifestantes inundaban las calles del distrito Shinjuku de Tokio, cantando y llevando pancartas a través de las cuales exigían que el gobierno tomara medidas. ¿A qué ha llegado el mundo? Minato dijo con un suspiro mientras miraba las noticias en la televisión. Me hace pensar en cuando era niña, antes de que Olmig se convirtiera en el héroe número uno, dijo también Kusina. Los dos no habían experimentado un momento tan turbulento en muchos años. En el lapso de solo tres meses, los villanos mataron a dos héroes profesionales, dos estudiantes héroes y un niño inocente. Cuando la puerta de la sala se abrió y se giraron para ver quién entraba, era su hijo, Naruto. Todavía estaba enfermizamente pálido debido a que había perdido mucha sangre hace dos días, pero las profundas heridas de arma blanca en sus brazos, piernas y estómago se habían curado por completo después del despertar de su peculiaridad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Preguntó mientras se sentaba en un sofá no muy lejos de su sofá. Nuestra casa está en ruinas, y los villanos también conocen nuestra ubicación, y All for One está vivo. Nunca dejará de buscarnos. Apretaba los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaban en las palmas de las manos. No es el fin del mundo para nosotros, dijo Minato, tratando de tranquilizarlo. Sabíamos que llegaría un día en que los villanos podrían atacarnos. Eso es algo que hemos tenido en cuenta cuando decidimos apoyarte en tu elección de convertirte en un héroe profesional. Tu papá tiene razón, Naruto, dijo también Kusina. Además, ahora que fallaron en su primer intento, no nos atacarán por un tiempo. Mientras tanto, podemos desaparecer de su radar. Naruto se mordió el labio inferior, pero no dijo nada. Su frustración, su ira y su ansiedad no debían transmitirse a sus padres. Hacer rabietas era lo último que quería hacer en ese momento. ¿Qué hay de tu trabajo? ¿Y qué hay de tu vida social? ¿Tus amigos? Minato se levantó del sofá y caminó hacia el sofá de Naruto. No fue tu culpa, Naruto, dijo, poniendo una mano sobre su hombro. No te culpes por eso. Y no te preocupes por mi trabajo. Al contrario, creo que estaré muy ocupado por un tiempo. Algo en el tono con el que Minato pronunció esas palabras hizo que la cabeza de Naruto se disparara abruptamente, y lo miró secretamente sobresaltado. Padre e hijo se miraron a los ojos, sin decir nada durante unos segundos muy largos. El HSPS prometió conseguirnos nuevas identidades, pero todavía tendré que buscar un nuevo trabajo, comprar muebles para la nueva casa en la que viviremos, comprar un auto nuevo y también encontrar un lugar para ti. Para alquilar y vivir solo. Las palabras de su padre sobre la necesidad de vivir solo hicieron que Naruto casi se olvidara de la extraña sensación que tuvo unos momentos antes. Pero, en el fondo, no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. Por lo que me dijo Olmig, la escuela ya estaba planeando abrir un dormitorio y hacer obligatorio que todos los estudiantes vivan en el campus, por razones de seguridad. Pero aún no han tomado una decisión, así que tendrás que vivir solo por un tiempo. Por supuesto que no estamos felices de estar lejos de ti, pero esta es la única opción que tenemos si quieres seguir asistiendo a Bajai. Nuestras identidades secretas no significarían mucho cuando eres tan fácilmente reconocible con Olmig dijo que hablaría con un viejo conocido suyo y griega. He tenido suficiente de Olmig por ahora, escupió Naruto, pero luego se disculpó rápidamente. Lo siento. Es solo que, él fue quien nos dijo que Olmig estaba muerto. Es por eso que decidimos revelar nuestras cadenas al público. Si no fuera por eso, aún estaríamos a salvo ahora. ¿Cómo puedo seguir confiando en él con algo sobre nuestra seguridad? En ese momento sonó el timbre. Naruto y Kusina instantáneamente se pusieron en guardia, y sus cadenas de sellado diamantina salieron de sus espaldas bajas. Mamá, papá, por favor ve con Eri, ella está duermiendo en el dormitorio. Iré a ver quién está afuera de la puerta. Actualmente, la familia Uzumaki vivía en un hotel bajo la vigilancia de la policía las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Aunque se suponía que estaban a salvo, Naruto y Kusina estaban demasiado nerviosos y no querían arriesgarse. Oye, cálmate, soy yo, Mirko. ¿Reconoces mi voz, no? O ya te olvidaste de mí, enano desagradecido. Cuando escuchó esa voz proveniente de detrás de la puerta, Kusina dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Aunque reconoció su voz, Naruto no recuperó sus cadenas cuando fue a abrir la puerta. Baja, gruesa, en forma y con curvas, con dos largas orejas blancas de conejo y piel oscura, esa mujer era sin lugar a dudas Mirko, el héroe conejo. No me mires así, es un poco espeluznante, fue lo primero que dijo cuando él abrió la puerta y vio que él la miraba fijamente. Escuché que se supone que esas cadenas tuyas cancelan las peculiaridades, no es así. Ven, haz lo tuyo y asegúrate de ser quien digo que soy, dijo, dejándolo envolver sus cadenas de sellado diamantinas alrededor de su brazo. Si hubiera sido alguien usando una especie de transformación o peculiaridad ilusoria, el contacto con las cadenas los habría devuelto a su apariencia original. Como Mirko permaneció sin cambios, Naruto finalmente se relajó y trajo sus cadenas dentro de su cuerpo. Es bueno verte, Mirko. Gracias por salvarme la vida, dijo Naruto, inclinando la cabeza hacia ella. No te preocupes, jaja. Eso es lo que hacen los héroes, se rió Mirko y le alborotó el cabello, asegurándose de rascarlo detrás de las orejas de zorro. Durante su pasantía de una semana con ella, a menudo se enojaba con ella por acariciarlo como si fuera un perro, pero, para su gran decepción, no logró irritarlo ahora. No es que no nos guste, pero que te trae por aquí. La policía no nos informó de ningún visitante, dijo Minato mientras él y Kusina salían de la habitación y cerraban la puerta detrás de ellos para dejar que Erie duemiera en silencio. Fue algo improvisado. Solo quería asegurarme de que el lindo alumno aquí estaba bien, respondió Mirko mientras continuaba alborotando el cabello de Naruto. Puedes parar ahora, dijo Naruto, la molestia comenzaba a filtrarse en su voz. Sin desanimarse por su mal humor, Mirko estaba de muy buen humor después de obtener una reacción de él. Escuché por casualidad de lo que estabas hablando. ¿Qué tal si me ocupo de él hasta que abran los dormitorios de Wajai? Mirko dijo y se dejó caer en el sofá donde Naruto se había sentado antes, rebotando en él varias veces a propósito para probar sus resortes. Una mirada a sus orejas de conejo y nadie sintió la necesidad de preguntar cómo las había escuchado sin estar en la habitación en ese momento. La personalidad burbujeante del héroe conejo hacía un gran contraste con el estado de ánimo de Naruto y sus padres. Ella casi muere cuando la Azo también nos perseguía. ¿No tiene sentido de la crisis o qué? ¿Qué pasa con ella? Pensó Naruto mientras la observaba en silencio. Naruto, ¿qué piensas al respecto? Minato inesperadamente dejó la decisión en sus manos. No lo sé. Si voy a vivir con ella, probablemente moriré de hambre. Hoy. Me molesta eso. Mirko saltó del sofá y lo empujó en el pecho con el dedo. Te diré que no soy un mal cocinero. No, en realidad soy increíble. La pequeña broma inesperada de Naruto y la reacción exagerada de Mirko hicieron que Kusina se echara a reír. Minato también se encontró riendo un poco por su intercambio, y con eso, el estado de ánimo sombrío de antes se aligeró un poco. No te vi cocinar ni una sola vez durante la pasantía. Solo porque no tuve tiempo para eso, no significa que no pueda hacerlo, dijo Mirko mientras cruzaba los brazos sobre el pecho y giraba la cabeza con un HMPF. Bromas aparte, ¿está realmente bien? Preguntó Kusina, entendiendo el tipo de riesgos y responsabilidades que Mirko estaba asumiendo al ofrecerse a llevar a Naruto cuando All4One estaba tratando de atraparlo. A menos que una docena de héroes estén protegiendo un lugar en todo momento, no importará donde se quede, estaría en gran peligro independientemente de si All4One decidiera atacarlo nuevamente. Es por eso que creo que es mejor estar siempre alerta. El movimiento. Estaría más seguro conmigo que quedarse con el viejo conocido de AllMig, explicó. No querríamos imponer, Minato trató de negarse cortésmente, pero Mirko lo rechazó. Tonterías, no sería ningún problema para mí. Me gusta bastante tu hijo, dijo mientras ponía un brazo en el hombro de Naruto y se apoyaba en él. Nunca he tenido un compinche antes, pero tengo muchas ganas de trabajar con él. Minato y Kusina no tenían ni idea del cariño del héroe conejo por su hijo. Dejando a un lado el incidente en la USG, Mirko había ofrecido una pasantía a un estudiante por primera vez en su carrera por el bien de Naruto, y no solo dejó todo y corrió para ayudar a su familia cuando fueron atacados hace dos días, pero ella también fue una de las primeras en correr hacia el campo de entrenamiento para rescatarlo. Y ahora que ella se estaba ofreciendo a cuidar de sus necesidades y protegerlo por un periodo de tiempo indefinido, tendrían que estar ciegos para no darse cuenta de que el héroe conejo se había encariñado mucho con su hijo. Francamente, estoy un poco preocupada por él, dijo Mirko, dejando caer su sonrisa y adoptando una mirada seria. Por los informes que he escuchado y por lo que me dijeron Mount Lady y Camuí Wolves, su peculiaridad era extremadamente poderosa y peligrosa después de su último despertar. Mientras la escuchaban en silencio, ella continuó. Es la primera vez en la historia que el mundo ha visto evolucionar una peculiaridad tantas veces. Esta ya es la tercera vez, y algo me dice que no será la última. Está bastante claro que su peculiaridad no es una mera Fox. Esa naturaleza salvaje que sale cada vez que la adrenalina se activa y la transformación demoníaca que obtuvo después de obtener la cuarta cola, me hacen pensar que su peculiaridad es muy diferente. Mucho más poderosa, mucho más peligrosa. Naruto se sorprendió por lo acertadas que eran las sospechas de Mirko sobre su peculiaridad. No podía recordar mucho del momento en que tomó la forma de un demonio, pero, a partir de la descripción de su apariencia de su madre, también se hizo evidente para él que su peculiaridad no era una simple peculiaridad de Fox. Parecía casi idéntico a la transformación Hinchuriki de su vida pasada. Las garras y los ojos rasgados hasta la tercera cola, y la apariencia demoníaca de la capa Hinchuriki comenzando con la cuarta cola. Eso no podía ser una coincidencia. Así que quiero ayudarlo a obtener el control total de sus nuevos poderes antes del comienzo del nuevo período escolar. Una peculiaridad tan volátil y poderosa como la suya podría representar un grave peligro para las personas que lo rodean, por lo que necesita tener un agarre firme. Además, te lo dije, ¿no? Me gusta mucho tu hijo, agregó Mirko al final, sonriendo cuando Naruto miró hacia un lado con un poco de vergüenza. Aua, míralo ponerse tímido, ¿no es lindo? Mirko arrulló y, en ese mismo momento, se escuchó el sonido de un teléfono tomando una foto. Mamá, ¿hablas en serio ahora mismo? Naruto dijo con exasperación. Oh, relájate, tú, dijo y se rió mientras miraba la foto que acababa de tomar. Déjame verlo también. Mirko dijo y rápidamente fue al lado de Kusina y miró por encima del hombro. Wow, está bien, esto es lindo, admitió Minato también cuando vio la foto. Tendrás que enviarme esto a mí también. Lo configuraré como mi fondo de pantalla de inmediato. Papá, no tú también. Su alboroto alarmó a la chica dormida de al lado, y abrió la puerta de su habitación para ver qué estaba pasando. Dios mío, es tan adorable. Mirko dijo sin aliento y tomó a la niña, que aún no estaba completamente despierta en sus brazos, asfixiándola contra su gran pecho. Naruto Nilsan, ¡ayuda! La niña gritó, su voz ahogada por su pecho. Media hora más tarde, habiendo dejado atrás la suite del hotel, Naruto y Mirko caminaban por uno de los bulevares de la ciudad de Musutafu y charlaban. En serio, ¿qué pasa con tu familia? Todos ustedes son tan ridículamente guapos y bonitos. Cuando un hombre guapo y una mujer hermosa se aman, ellos, comenzó Naruto. No seas un sábelo todo conmigo. Ella lo reprendió y le dio un puñetazo en el hombro, pero él se rió a pesar del dolor. Aunque ella era mucho mayor que él, Mirko y Naruto no se veían fuera de lugar, caminando uno al lado del otro en la calle. Si uno no supiera su identidad, los dos podrían incluso confundirse con amigos cercanos o incluso una pareja. Es decir, su comportamiento y especialmente su aduendo no reflejaban su edad real. Usagi Yama Rumi, que vestía zapatillas blancas de superestrella en los pies, un par de pantalones cortos de mezclilla con medias de red debajo y una blusa blanca sin mangas que mostraba su abdomen tonificado, vestía como una adolescente. Su largo cabello blanco estaba peinado en un moño desordenado, y las grandes gafas de sol amarillas en la parte superior de su cabeza solo servían para completar la imagen de la juventud. Sin embargo, era su pecho bien dotado y sus muslos gruesos lo que traicionaba el hecho de que era poco probable que fuera tan joven como parecía. Me has estado echando miradas furtivas por un tiempo, dijo Rumi, sus ojos rojos mirándolo con diversión debajo de sus largas pestañas. ¿Debo considerar que te gusta mi atuendo? ¿Tienes ojos en la nuca o qué? Disparó de vuelta. De hecho, lo hago. Mi peculiaridad también se despertó hace dos días. Ahora, puedo sentir cada mirada de todos los transeúntes sobre mí. Y también he sentido la tuya. Dijo tímidamente. Estás empezando a hacer que me arrepienta de no haber ido a vivir con el viejo amigo de Olmigs. He estado cantando alabanzas para ti y tus padres durante media hora. ¿Sería tan difícil para ti devolver el cumplido por una vez? Mirko dijo desanimado y pateó una pequeña piedra en el suelo. Como si no lo supieras ya. Eres, literalmente, la heroína más popular del país. Le gustas a todo el mundo. Pero no me importa lo que todos piensen ahora. Ahora, quiero escuchar lo que piensas. ¿Vas a molestarme así todos los días hasta que comience la escuela? Mirko se rió de la exasperación que podía escuchar en su voz. Por supuesto. Pero después de caminar en silencio por un minuto o dos, Naruto dijo inesperadamente. Creo que eres asombrosa. Eres fuerte y atlética. Siempre estás feliz y de buen humor. Y eres la mujer más hermosa que... Oye. ¿Qué te pasa de repente? Mirko casi gritó, su cara cada vez más roja por segundo. Bueno, dijiste que querías escuchar lo que pienso, dijo Naruto, sonriendo al darse cuenta de que había logrado darle la vuelta a ella por una vez. Eres valiente, nunca retrocedes sin importar las probabilidades, y eres un gran luchador. Y ya me has salvado la vida dos veces. Eres mi heroe favorito. Dios mío, ¿cómo no te avergüenzas de decir todo eso? Estalló ella, todo el tiempo abanicándose la cara con la mano. ¿Querías escuchar mis pensamientos, pero ahora que me he abierto, me estás tirando piedras? Naruto fingió indignación, mientras secretamente humeaba de vergüenza por dentro también. Si bien él no estaba al tanto, Mirko se burlaba activamente de él y lo hacía salir de su caparazón había sido su objetivo todo el tiempo. Al comprender la presión mental, el estrés y la culpa que debe haber sentido desde que su familia fue atacada por villanos, Mirko hizo todo lo posible para aliviarlo de sus cargas, aunque solo fuera por el momento. Mirko se detuvo frente a un restaurante con un letrero que mostraba una gran rebañada de pizza mordida, la señaló y lo jaló del antebrazo mientras decía, ¿Qué tal si compramos un poco de pizza? Hablaremos de nuestros planes durante la cena.